Saludos señoras y señores, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Efija Comarca Televisión, a este informativo de miércoles día 24 de marzo que comenzamos como siempre con los titulares de la jornada. La Junta de Gobierno Local ha aprobado un contrato de accesibilidad para el Museo Histórico Municipal que será posible gracias a una subvención de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía por valor de más de 57.000 euros. Gracias a este contrato el museo verá mejorada la accesibilidad sobre todo en la zona de los almacenes. La intención del Gobierno es hacerlos visitables para todos los interesados. Prosiguen los trabajos de señalización horizontal que el Ayuntamiento está llevando a cabo en las principales vías de la ciudad. En las últimas horas se han pintado las líneas y señales de la avenida Doctor Fleming hasta la altura de la Rotonda de Augusto. Unos trabajos que se realizan en un horario nocturno para evitar problemas con el tráfico. Una vía que los próximos meses también se va a repavimentar gracias al Plan Contigo. Ecija se va a adherir a la Asociación Española de Municipios del Olivo, asunto que el Gobierno local llevará a pleno el próximo lunes para su aprobación por parte de la Corporación Municipal. La Asociación Española de Municipios del Olivo la conforman actualmente más de 130 municipios y diputaciones de toda España. Y en Deportes hablaremos de fútbol, concretamente de Ecija Club de Fútbol que cae a derrotado por 2-0 en el campo del Triana el pasado fin de semana en el primer encuentro de la fase de descenso de la segunda Andaluz. A los de José Miguel Martín jugarán este domingo en casa ante el San Roque Balompié. Abrimos como cada día con los datos obtenidos del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía en relación a la pandemia de COVID-19. Los casos confirmados a día de hoy por prueba diagnóstica de infección activa los últimos 14 días siguen siendo 8 de los que 5 pertenecen a la última semana por lo que la tasa de incidencia se sigue manteniendo como ayer en 20,1 casos por cada 100.000 habitantes. Son exactamente los mismos datos que se registraron en la jornada de ayer por lo que la pandemia sigue sin moverse en la ciudad. Los casos totales positivos son 2.159 igual que ayer con un total de 2.106 curados. Finalmente en cuanto al número de fallecidos siguen siendo 40. Cambiamos de asunto. La Junta de Gobierno Local ha aprobado un contrato de accesibilidad para el Museo Histórico Municipal que será posible gracias a una subvención de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía por valor de más de 57.000 euros. Gracias a este contrato el Museo verá mejorada la accesibilidad sobre todo la zona de los almacenes. La intención del Gobierno Municipal es hacerlos visitables para todos los interesados. Esta cuantía también incluye nuevos recursos didácticos para escolares en el Museo, la reforma de toda la cartelería y señalética de la planta baja y la inclusión de un tótem digital en la entrada que amplíe la información al visitante. A lo largo de esta semana aprobamos el lunes concretamente un contrato de accesibilidad para el Museo de Benamejín, una subvención que ya hacíamos y solicitamos en el año 2019 con la Consejería de Turismo y que tiene un importe de 57.415. Fundamentalmente lo que se trata es de la mejora de los almacenes de arqueología y su acondicionamiento para en un futuro pueda tener visitas guiadas. Será como una primera fase y sobre todo se centran estas actuaciones en la accesibilidad. También se van a incluir, por otro lado, aparte y fundamentalmente esa accesibilidad que nos dará esa posibilidad de ampliar las opciones de visitas que ya tenemos en el museo, pues la cartelería que viene en planta baja. Por otro lado, también hay una serie de recursos museográficos, sobre todo encaminados a recursos didácticos enfocados a la población, al público más pequeño, al público infantil. Incluso en la entrada del museo vamos a instalar un tótem digital que incluye una pantalla de 65 pulgadas que nos va a permitir que en la recepción podamos incrementar el número de canales de información de los recursos museográficos que tenemos en el Museo Municipal. Asimismo, se han aprobado algunas modificaciones para el convenio que cada año el Ayuntamiento firma con la Asociación del Mercado de Abastos, un convenio por el que el consistorio aporta 20.000 euros anuales para la mejora de la prestación de servicios en el mercado de Écija. La modificación consiste en la ampliación del plazo de vigencia del convenio de un año a dos más una posible prórroga de otro año más. También aprobábamos en un momento importante el convenio con la Asociación del Mercado de Écija, como novedad decir que en este caso y para incrementar la garantía jurídica y también económica, sobre todo en estos momentos tan complicados y en los que el Ayuntamiento dentro de sus competencias sí tiene la posibilidad de colaborar con estos comerciantes, se prorroga, pasaría, digamos, de un año, como venía siendo lo habitual, a que sea de dos años más uno. De esta manera, como digo, retiramos esa inseguridad que en la actualidad esos convenios tenían. Por último, se ha aprobado la ratificación de la resolución que aprobaba la convocatoria para el programa de exclusión social, cuyo plazo de presentación de solicitudes ya está abierto hasta el próximo 6 de abril. El pasado lunes se celebró una sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación en la que se ratificó la adhesión del consistorio a los fondos de cohesión que ofrece la Unión Europea a través del Ministerio de Hacienda. Esta adhesión se lleva a cabo por primera vez, ya que hasta el momento el Ayuntamiento y su nivel de deuda no se lo permitía. Ahora, gracias a estos fondos, se va a permitir, por ejemplo, la refinanciación de la deuda con la seguridad social heredada de Sedesa, lo que va a dotar al consistorio de liquidez de hasta 100.000 euros al mes para hacer frente precisamente al pago a proveedores, que es la intención principal del Gobierno municipal. Así lo ha explicado hoy la portavoz, Rosa Pardal. Bueno, el año pasado, el 15 de septiembre, tuvimos un pleno extraordinario en el que solicitábamos la adhesión a los fondos de cohesión. Comentaros que es la primera vez que el Ayuntamiento de Ecija conseguía acceder a esos fondos de cohesión. ¿Por qué no habíamos accedido antes? Pues porque el nivel de endeudamiento que tenía este ayuntamiento superaba los límites legales. Una vez que hemos corregido, en años anteriores, el esfuerzo fue importante, se reduce la deuda prácticamente al 50%, pasamos de 42 millones aproximadamente a unos 20, que ahora son incluso menos, está en torno a los 17, nos permiten que podamos acceder a esos fondos de cohesión. ¿Qué conseguimos con estas cuestiones? Con acceder al fondo de cohesión hemos conseguido una refinanciación de la deuda, por ejemplo, de seguridad social que tenía la empresa SEDESA y que subsidiariamente hereda el Ayuntamiento de Ecija por malas gestiones de equipo de gobierno anterior, está en torno a los 829.000 euros y que, evidentemente, eso hace y ahoga que ya con la deuda que tenemos, el aplastamiento con seguridad social, consecuencia del antiguo hospital San Sebastián, que a día de hoy todavía estamos pagando, pues hacía que tuviésemos menos líquides y, evidentemente, esa reducción en la líquidez hace que los proveedores tarden también más tiempo en cobrar. El periodo medio de pago a los proveedores habíamos conseguido casi también reducirlo a la mitad. No es suficiente y estamos trabajando en que estén los límites legales. Por tanto, esa medida que aprobábamos en el Pleno de admitir las condiciones que nos exige el Ministerio es aplazar esa deuda junto con una sentencia judicial que presentábamos de en torno a 300.000 euros, en concreto es 1.036.000 euros, formalizarla a diez años, de tal manera que nos garantiza que mensualmente tengamos en torno a unos 100.000 euros más disponibles para pago a proveedores, que es nuestra prioridad en la actualidad. Hicimos un esfuerzo y se hizo un pago en torno al millón y medio de euros el año pasado y lo haremos este año también, para que luego hayan otras medidas que nos permitan, por parte del Ministerio, adoptarlas, como es también, y eso esperamos que en los próximos meses el Ministerio lo ponga a disposición, es que podamos, en torno a los diez millones de euros que quedan, de esos 26 millones de euros del plan de pago a proveedores que pidió el Partido Popular, que no pagó, que me parece muy bien que lo pidiera, era un momento en el que el Ministerio daba esa oportunidad, era necesario que nuestros proveedores cobraran, pero lo que sí nosotros reprochamos es que no fueran responsables iniciarán los pagos y que se haya hecho una sobrecarga en pocos años. Entonces, sí que el Ministerio abre posiblemente la posibilidad de que esos diez millones sean abonables en vez de en tres años, pues que lo podamos extender a un poco más. Y si eso es así, pues evidentemente al final esto redunda de nuevo en que tengamos más líquides y los mayores beneficiados van a ser los proveedores que atienden al Ayuntamiento de Cieja y que la mayoría son de nuestra ciudad. Y sobre todo es importante en un año en el que estamos en esta crisis sanitaria económica, pues que el Ayuntamiento también sea ágil en los pagos y contribuya a que ellos no estén aún más angustiados o agobiados con pagos pendientes. Más temas, prosiguen los trabajos de señalización horizontal que el Ayuntamiento de Cieja está llevando a cabo en las principales vías de la ciudad. De las últimas horas se han pintado las líneas y señales de la avenida Doctor Fleming hasta la altura de la Rotonda de Augusto. Unos trabajos que se llevan a cabo en horario nocturno para evitar problemas con el tráfico. Una vía que en los próximos meses, además, se va a ver repavimentada gracias al Plan Contigo. Así nos lo ha explicado el delegado de gestión del espacio urbano en el Ayuntamiento, Sergio Gómez. Continuamos con los trabajos de señalización horizontal. En las vías principales de la ciudad ya se inició hace ya bastantes meses por la ronda del ferrocarril y, bueno, y la verdad que, además también de la mano de la nueva maquinaria que se ha adquirido de tiralíneas y demás, en horario nocturno, como todo el mundo sabe, pues se viene realizando un refuerzo de todo lo que es la señalización horizontal de nuestra ciudad. Principalmente en las vías rápidas, de gran tráfico, ronda de circunvalación, la zona de ronda del ferrocarril, ya digo, zona de punto limpio. Y, bueno, ya vamos llegando a Doctor Fleming en esta zona. Incluso vamos a llegar más allá de la zona del Puente Romano. Queremos, bueno, pues reforzar todo lo que es la señalización de la carretera entrada por la carretera Córdoba. Y ya una vez que tengamos, digamos, este anillo de circunvalación, bueno, pues pintado y convenientemente señalizado, pasaremos al interior. Hay bastantes peticiones de refuerzo de pintura en, fundamentalmente, zonas aledañas a colegios, a zonas de grandes encuentros de calles, zonas de Colón, zonas de encuentros de migrantes con varias auxiliadoras, el Carmen y demás, o Plaza del Matadero, que, bueno, que es verdad que en el proyecto de repavimentación en el que se hicieron 21 calles del año pasado, se reforzó toda la repavimentación de esta zona y con su consecuente señalización horizontal, pero hay otras zonas que, bueno, que sí lo vienen necesitando desde hace ya bastante tiempo. Vamos a, estamos ahora mismo también montando un proyecto bastante importante dentro del plan contigo de repavimentación de estas grandes avenidas. En él, bueno, pues incluimos Doctor Fleming, incluimos gran parte de la avenida del Genil, prácticamente toda la avenida de la ronda del ferrocarril, incluso un tramo en la zona de los Marqueses de Peñaflor, en la zona de las rondas, desde la rotonda del Camino de los Romeros hasta el sector Royuela, más o menos hasta mitad de tramo, en el que, independientemente de que habrá que volver otra vez con la señalización, pues vamos a hacer una repavimentación bastante importante y con un presupuesto bastante elevado. Son cuestiones que, bueno, en este caso, gracias al plan contigo vamos a poder dar respuesta a este tipo de obras, que en un pérez son difíciles porque consumen gran cantidad de material y poca mano de obra, son maquinaria pesada la que viene haciéndolo, pero que bueno, que entendemos que este plan, que en estos momentos, bueno, pues sobre el que nos encontramos ahora mismo en fase de redacción de proyectos, bueno, pues lo admite y lo resuelve bastante bien. Esta zona va a tener muchos cambios y de ahí también que se potencie todo lo que es tanto la señalización a nivel de seguridad, la repavimentación y, por supuesto, también la señalética. De hecho, bueno, no solo de mano de la urbanización del polígono de la Fuensanta, con la apertura de negocios, que bueno, que en esta misma semana ya hay prevista también la apertura de nuevos negocios y la semana que viene también, con lo cual eso va a generar un caudal de tráfico importante, sino también aquí en la zona del Parque San Pablo. Recientemente aprobábamos un presupuesto en el que viene una nueva instalación a realizar dentro del Parque San Pablo con este barcafetería en la zona de Las Palmeras. Bueno, pues al final esto va a cambiar también la movilidad por esta zona. Tenemos que no solo atender a cuestiones de seguridad, cuestiones de beneficio en la fluidez del tráfico, sino entendemos también que a nivel estético. De hecho, estamos planteando, bueno, pues que de cara a la vuelta del verano, bueno, pues todo lo que tiene que ver con señalética, con ornamentación, pueda también llegar a esta zona. La típica, los típicos pascuelos que se colocan en los cestos, en farolas y demás, bueno, pues vamos a intentar también que desde el Puente Romano prácticamente, bueno, pues este adecentamiento de las entradas de nuestra ciudad, bueno, pues también, digamos, complementen lo que ya se está haciendo tanto en repavimentaciones, en señalización horizontal y en dotar estas cuestiones, bueno, pues de mejor iluminación y de mejores servicios. Y precisamente Gómez anunció ayer que Ecija se va a adherir a la Asociación Española de Municipios del Olivo, asunto que va a llevar el gobierno local a pleno el próximo lunes para su aprobación por parte de la Corporación Municipal. La Asociación Española de Municipios del Olivo la conforma más de 130 municipios y diputaciones de toda España. En torno al anuncio de esta adhesión, señaló lo siguiente el delegado de Gestión del Espacio Urbano. Estamos hablando de que el sector del olivar, bueno, pues es una cuestión, que no solo económica y socialmente incide con bastante fuerza en nuestros pueblos y nuestras ciudades, sino después también hay una cuestión paisajística y una cuestión cultural. Todo ello hace que todos aquellos municipios en los que el sector del olivar tiene una importancia enorme, ya no solo a nivel de productora, sino toda la industria auxiliar que las rodea, pues a nivel de maquinaria, empresas auxiliares, fitosanitario, abono, transporte, logística, es decir, es un conglomerado de empresas y de tejido empresarial que se articula alrededor del sector del olivar. Atenecer a este tipo de asociaciones al final lo que hace es trabajar por el nacimiento de sinergias comunes, estamos hablando de que hay un sector técnico, hay una oficina técnica disponible para todos los asociados, para todas las empresas que están dentro de estos municipios que están asociados, forman parte de foros europeos a nivel de donde se decide, donde se corta el bacalao, con los fondos europeos, con el apoyo al sector industrial, a la euroindustria. Estamos hablando de una asociación que participa activamente en la consecución y en el diseño de estos fondos europeos, con lo cual, bueno, pues entendíamos que tenía que estar ahí, no solo para participar en multitud de ferias, para participar en multitud de ventas, sino para estar en los órganos decisorios y para estar allí donde se toman decisiones importantes con el calado social y económico que después tienen nuestros territorios. Estas declaraciones las efectuaba el delegado en el transcurso de una visita efectuada junto con el alcalde de Écija, David García Hostos, a la almazara Molino del Genil, una de las más importantes de Europa, que aglutina a más de 700 agricultores. Molino del Genil es la primera almazara en molturación de todo el continente, con más de 112 millones de kilos de aceituna. Es, como señaló Sergio Gómez, un auténtico buque e insignia del sector olivarero de Écija y Comarca. La Asociación Española de Municipios del Olivo, a la que pertenece más de 130 municipios y diputaciones de toda España, desarrolla acciones y proyectos encaminados a dos objetivos fundamentales. La consolidación de una red nacional de municipios y territorios, cuya forma de vida y desarrollo económico, social y cultural sea el cultivo del olivo, y defender el cultivo del olivo desde la Unión de los Pueblos Productores de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa. Para ello, esta asociación, AEMO, desarrolla proyectos nacionales y europeos, imparte cursos y jornadas de formación y fomenta el consumo del aceite de oliva virgen extra entre los consumidores de España y de fuera de nuestro país. Sergio Gómez también se ha referido en el transcurso de esta visita a la almazara Molino del Genil al proyecto en el que participa Écija de la Diputación Provincial de Jaén, que tiene como objetivo que el paisaje del olivar andaluz sea declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. El Grupo de Trabajo sobre Patrimonio Mundial del Consejo de Patrimonio Histórico Español ha celebrado hace unos días una reunión en la que se ha presentado el expediente preparado para respaldar la candidatura del paisaje cultural del olivar andaluz como patrimonio mundial. Se trata de un trabajo impulsado por la Diputación de Jaén, con la colaboración de la Junta de Andalucía, las Diputaciones de Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga, las universidades de estas provincias y otras entidades, cuyo objetivo es conseguir que el expediente denominado Paisaje del olivar en Andalucía, Historia Milenaria de un Mar de Olivos, sea presentado a la UNESCO para la aprobación del paisaje del olivar como Patrimonio Mundial. En el expediente se refuerza la idea del olivar andaluz como un todo y se identifican diez grandes zonas de paisaje cultural, una de ellas el del olivar de la época romana, con Astigi como epicentro. Tenemos vestigios romanos de todo lo que eran las alfarerías, a través de las cuales estas ánforas transportaban el aceite a Roma, todo esto está muy catalogado, tenemos probablemente la alfarería en mejor conservación del mundo, una de las mejores conservadoras del mundo, fue objeto de estudio hace ya más de 20 años por parte de la Universidad de Sevilla, estamos hablando del yacimiento de las Delicias, que forma parte capital de este legado cultural e histórico que debe de aportar esta solicitud, este documento que debe ser tenido en cuenta por la UNESCO. En su próxima reunión, el Consejo de Patrimonio Histórico Español evaluará la candidatura que España presentará a ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organización internacional no gubernamental asociada con la UNESCO, una candidatura que este organismo valoraría posteriormente con la visita al territorio. La Asamblea General de la UNESCO debatiría la declaración definitiva en un encuentro previsto para el verano de 2023. Abrimos página política, Fuerza Ecijana ha estado hoy en Barriada del Valle, donde los vecinos demandan, entre otras cosas, el mantenimiento del pequeño parque ubicado junto a las viviendas en los que la maleza se ha convertido en la protagonista. Asimismo, se ha pedido el arreglo de la marquesina de bus de esta zona y la integración del parque ubicado junto al polideportivo en la propia instalación municipal. Por último, solicitará al equipo de gobierno para la Plaza Antonio Peláez un proyecto que la rodee de una valla similar a la que se puede ver en el parque de caballería y que tenga, por tanto, horario de apertura y cierre para así facilitar el descanso de los vecinos, sobre todo de los mayores. Ayer mismo nos llamó por la mañana el presidente y amigo Paco Parque de la situación donde se encontraba este parque, que la verdad ha venido más de una vez a limpiarlo. Tampoco ha hecho demasiado tiempo que no viene, porque las cosas hay que decirlas tal como son, por eso siempre vamos de frente con la verdad por delante. Pero qué pasa, que si después las cosas no se mantienen, pues pasa lo que pasa, como están viendo las imágenes. Esto es en pleno siglo XXI, un parque dentro de lo que es el pueblo, la imagen que da es Bosonnoza. Además, aquí la cantidad de vecinos que tiene todo lo que es el valle y las calles aledañas a la misma. Como he dicho, como están las imágenes, están viendo cómo está todo esto lleno de malezas, de aramagos, y esto no parece un parque, esto parece, otra vez más, un vertedero. Y es lamentable que tengamos que decirlo todos los días, pero es que es así. Por eso digo que cuando el señor Paco Parque, como presidente de los vecinos del valle, nos llamaron ayer por la mañana, pues rápidamente nos pusimos en contacto con el delegado para que lo antes posible, pues limpiara y adecentara lo que es el parque este. Y más rápido es imposible. Hoy por la mañana ya están los operarios aquí arreglando el parque. Pero ahora lo que pido es que se mantenga. Pues entonces, al final, no va a servir para nada. Muy bonito dentro de cuando se termine el arreglo, y a los diez días estamos otra vez, y más en primavera el tiempo que nos encontramos, pues la verdad, en un mes va a estar otra vez en la misma situación. Por eso las cosas hay que hacerlas en condiciones. Ya de hecho, aquí, una de las veces que estuvimos aquí, como están viendo también las imágenes, aquí pidiendo una vez más la reposición de esta marquesina, que tantas veces he dicho, y prometido por el señor delegado de turno, de que este año, pues, se van a poner las diferentes marquesinas en los distintos lugares de Ecia. Y están viendo que ya no tiene solución, porque prácticamente está en los hierros, ¿no? Y también aprovechando de este parque, que también lo hemos denunciado junto al Polideportivo, que está cerrado, no sirve absolutamente para nada, y lo que podríamos hacerlo era integrarlo dentro de lo que es el Polideportivo. Quiero decirle al pueblo de Ecia y a los vecinos del Valle, que me ha hecho el presidente una propuesta que yo la voy a trasladar al equipo de gobierno, y que la vamos a llevar el próximo año en los presupuestos, como no podía ser de otra manera, porque para eso estamos, Fuerza Cijana, para atender todo lo que nos dicen los distintos vecinos de las distintas barriadas de la localidad, que es la plaza esta, con Solera, Añeja, Cañín, como es la plaza Antonio Peláez, pues, dicen los vecinos, que por favor, Agen y Fuerza Cijana, a ver si podéis trasladarle al ayuntamiento, de que para el año que viene toda esta plaza esté vallada de forma muy parecida o muy similar a lo que es el Parque de Caballería, con un horario de apertura y de cierre, como lo podría ser de otra manera. ¿Por qué? Porque además tenemos que comprender que aquí en el Valle viven muchísimas personas mayores y tienen interés sobre descanso. Y de Fuerza Cijana vamos al Partido Popular, que ha visitado hoy el tramo de la Vía Verde, que va desde la rotonda del Camino de los Romeros hasta Villanueva del Rey, que acuce a una importante falta de mantenimiento, maleza, hierba, falta de poda a los árboles y, en general, un estado deficiente, es lo que denuncia el Partido Popular en este tramo de la Vía Verde. Escuchamos a Silvia Heredia, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento. Bueno, pues nos encontramos aquí, en esta rotonda, más conocida por muchas personas como la Rotonda de los Olivos, justo a la entrada de lo que es la carretera de la Campiña o también del polígono de la Lagunilla. Y, bueno, lo que nos trasladan los vecinos que pasean por esta zona, que son muchas personas por la tarde, sobre todo, pues cómo se encuentra la Vía Verde que tenemos a nuestras espaldas. Es una Vía Verde que llega hasta Villanueva del Rey y que tanto en este tramo, en esta zona donde nos encontramos, como hasta en la propia Villanueva, pues se encuentra en un estado bastante preocupante, lamentable, por decirlo de alguna manera. Y es que no solamente por las lluvias que ha habido durante este mes de marzo, sino que también, por su falta de mantenimiento, se hace casi impracticable su uso, porque, bueno, como estamos viendo ahora los aramagos, pero también más adelante veremos cómo se encuentran también malezas, tanto a los lados de lo que es el camino por el que va esta vía, tanto los palos que faltan, también que dan una falta de seguridad a cualquier persona o a cualquier niño que acompañe a un adulto porque puede perfectamente causarle un riesgo de caída o de irse para la carretera. Y también el tema de los árboles. Los árboles también necesitan un repaso, necesitan una poda, porque muchos de ellos incluso caen en la carretera, rozan los vehículos que pasan por esta vía y también son algunas quejas las que nos están trasladando desde las personas que usan esta zona, esta carretera. ¿Qué pedimos desde el Partido Popular? Porque se actúe, se actúe de manera urgente, porque, ya digo, se hace prácticamente necesaria su arreglo y mantenimiento para que puedan las personas disfrutar de un entorno tan estupendo, porque la verdad es que esta zona es muy frecuentada durante las tardes y las mañanas por cualquier persona que quiera, sobre todo, andar un poquito, correr, incluso las bicicletas, y la verdad es que necesita un mantenimiento. Volvemos a reiterar la necesidad de pasar por Villanueva, que ya estuvimos allí hace dos semanas, pero, según nos dicen los vecinos, todavía no se ha actuado en la zona del merendero, en la zona de la vía verde, insistimos en que se organicen y se planifiquen mejor las actuaciones de mantenimiento de nuestra ciudad para que, ya digo, se mejore sobre todo la imagen que damos en nuestras vías verdes y, sobre todo, en las afueras de nuestro municipio. Y las imágenes que van a ver a continuación corresponden a la manifestación que tuvo lugar en Sevilla hace unos días y en la que tomaron parte trabajadores de las plantas Helio Energy 1 y 2 que Avengoa tiene en el término municipal de Écija. Con esta acción, la plantilla ha querido visibilizar la situación en la que se encuentra Avengoa con la incertidumbre en torno a la empresa y su futuro. Los trabajadores, tras la manifestación, se concentraron delante del Ayuntamiento de Sevilla. Quieren que se mantenga el empleo. Unos 3.000 puestos de trabajo en España, más de 70 en Écija. En definitiva, el objetivo de esta acción era darle visibilidad a la problemática en la que está inmersa Avengoa, ya que los trabajadores quieren que se garantice su viabilidad y que haya un futuro asegurado para esta gran compañía andaluza. Hablamos también hoy de cuaresma en miniatura. El Colegio Nuestra Señora del Valle conmemora junto a sus alumnos la cuaresma y la Semana Santa con muchas actividades, entre ellas, por ejemplo, una exposición de pasos en miniatura a los llamados Rincones Cofrades y vías crucis y charlas cofrades que han podido disfrutar sus alumnos en estas semanas. Todo para que este año, a pesar de no poder disfrutar de las procesiones en la calle, se viva una Semana Santa distinta, pero llena de fervor. El Centro Educativo ha tenido que ingeniar nuevas ideas para poder inculcar los valores de nuestras tradiciones cofrades y religiosas en esta cuaresma de 2021. Hemos hecho un montón de actividades, como bien has dicho, soy la coordinadora de Pastoral. Todos los años la hacemos de diferentes formas. Entonces, este año se han hecho muchísimas actividades, desde charlas cofrades, por nuestro compañero Sergio Sardaña, como sabes, que es un artista. Entonces, ha ido dando charlas por todos los cursos de primaria. Después tenemos pendiente también para los mayores de secundaria un taller telemáticamente, claro, una charla-taller de la mano de Jesús Carmona, ¿vale?, desde su taller de bordado, para que los niños sepan y se imprenden del espíritu de que no es solamente lo que vemos en los pasos, sino que los niños sepan la esencia y el trabajo y el esfuerzo y todo lo que requiere cuando vemos un paso, todo el trabajo que hay detrás de cada manto que se borda, de cada túnica, de cada imagen que se hace, ¿vale? Y también hemos hecho cada semana, desde que empezó la cuarema, por supuesto empezamos con la imposición de genizas y también se han hecho semanalmente vía cruz y con los niños a partir de quinto. El objetivo es que los alumnos entiendan que aunque no haya procesiones, la Semana Santa se sigue conmemorando igual. El AMPA también ha colaborado con varias actividades como la creación de pasos en miniatura y los llamados rincones cofrades. El AMPA todos los años se encarga de lo que es la exaltación, lo que es el pregón. Entonces, debido a las circunstancias que estamos viviendo, pues el año pasado no se pudo hacer y este año pues tampoco. Entonces, pensamos de que como los pasitos este año no se podían llevar consejos, los trajeran a casa, se ha propuesto una actividad que se llama Cuéntanos tu Semana Santa y los alumnos de primaria en familia han realizado un pasito. Un pasito de sus titulares o de su hermandad o de su... Y los chiquititos de infantil, pues los que han hecho que desde casa nos han presentado su rincón cofrade mediante una foto que nos han ido enviando y nosotros la hemos sacado y también la hemos puesto aquí para que los papás los vean y ellos mismos también se vean. Y eso y no perder lo que es la esencia de lo nuestro, de las culturas y transmitirle también los valores a lo que son nuestros hijos. La ilusión de los alumnos ha sido mucha tal y como nos han contado ellos mismos. José, explícanos un poquillo. Tú has hecho uno de los pasos, ¿no?, de aquí de la exposición. Sí. ¿Cuál es? El que está allí al fondo. ¿Te han crucificado? Sí. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Qué lo has hecho con papá y mamá? Con mi tío, con mi padre, con mi madre. ¿Y cuánto tiempo habéis estado haciéndolo? Como una semana. ¿Tú también has hecho uno? Sí. ¿Cuál es el tuyo? El que está allí. ¿Una virgen? Uy, la soledad, ¿no? Qué bonita, ¿no? ¿Con quién la has hecho? Con mi abuela, con mi hermana, con mi padre, con mi madre y yo solita también. Sí, os gusta la Semana Santa, supongo, a todos, ¿no? Turno ya para la información deportiva. Hablamos hoy de fútbol, concretamente del Ecija Club de Fútbol, que caía derrotado por 2 a 0 en el campo del Triana el pasado fin de semana en el primer encuentro de la fase de descenso de segunda andaluz. A los de José Miguel Martín jugarán este domingo en casa ante el San Roque, balón pie. Derrota del equipo celeste en Sevilla por 2 a 0 ante el Triana en el primer partido de la fase de descenso de la segunda andaluza. Los de Chivas, según el técnico, merecieron mejor suerte, pero se vinieron de vacío de su visita al conjunto sevillano. Pues nada, estos partidos que ves el resultado y yo creo que es totalmente engañoso el 2 a 0 que nos traemos para acá. Un equipo que domina el 80% de la posesión y solo te llegan dos veces y te metes, pues la verdad es que se te queda un sabor amargo. O sea que para ti, por tanto, por lo que me estás contando, marcador injusto, tu equipo mereció más, ¿no? Según tu criterio. Sí, solo cometimos dos fallos de atención en dos faltas desde medio campo que nos colgaron. Esos ajustes ahí que nos ajustamos bien, pero el resto del partido, el Triana, no existió para mí. Estos han sido los marcadores de la primera jornada en el grupo B de la fase de descenso. San Roque Balompié 1, Badolatosa 0, Triana 2, Ecija Club de Fútbol 0, Peña Deportiva Rociera 3, Marchena Balompié 2 y La Motilla 1, Club Deportivo de Fútbol Herrera 0. Descansó los caminantes. Así queda la tabla clasificatoria. El San Roque Balompié tiene 28 puntos, con 26 el Triana y la Peña Deportiva Rociera B, con 24 La Motilla, 20 puntos para Badolatosa, con 18 Los Caminantes y Ecija Club de Fútbol. Marchena con 17, Sierra El Herrera, con tan solo 10 puntos. Hacemos repaso a las temperaturas que se han registrado en la ciudad, las tienen en pantalla, la máxima ha alcanzado los 26 grados, la mínima se queda en los 6, para mañana la máxima se mantendrá en los 26, la mínima en cambio subirá un par de grados hasta los 8 grados. Llegamos al final. Se van a quedar con imágenes de esa exposición de pasos en miniatura y rincones cofrades que se puede ver en el Colegio Nuestra Señora del Valle en estos días. Volvemos mañana con más información. Que pasen buena noche. Adiós. Nuestra Señora del Valle en estos días. 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 Nuestra Señora del Valle en estos días.